Si alguna vez jugaste Dark Souls o Demon's Souls, recuerdas que había un build muy poderoso de una cierta magia dentro del juego que, bueno, podía destruir a tus enemigos de una forma rápida y dolorosa. Y sí, justamente en Elden Ring también tenemos esta magia, aunque bueno, es un poco más complicada de conseguir, pero en sí vamos a revivir el build del piromaniaco dentro de Elden Ring, entonces vamos para allá. Ponzoa, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantada de verte en un nuevo video. Es un nuevo video de Elden Ring, en donde bueno, vamos a hablar acerca de este build del piromaniaco que tenemos aquí dentro del juego, y créeme que con este build vas a destrozar a cualquier enemigo de una forma tranquila, sencillita y sin ningún problema. Entonces si quieres aprender a cómo conseguir todo lo que necesitas para este build y un poco más, quédate pendiente. Pero bueno, como siempre, recuerda que te estoy disfrutando de todo el contenido que estoy trayendo sobre Elden Ring y también de otros juegos dentro del canal, recuerda que me ayudas muchísimo, o sea, allá abajito, las en el botón de suscribir, las like en el video, y bueno, me comentas, me comentas que te parece este build del piromaniaco en Elden Ring. Pero bueno, vamos a conseguirlo. Y bueno, ya nos encontramos aquí dentro del juego, y sin duda este build te va a encantar, es muy poderoso dentro del juego, y no más necesitas una sola magia, una sola magia para realizar todo este build y destrozar a todos tus enemigos de una forma más sencilla. Ya si quieres agregar otras magias de fuego de gigantes, pues créeme que las puedes ir agregando y buscando poco a poco, pero sin duda la que te voy a enseñar aquí es la más poderosa. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para hacer este build al 100%? Primero necesitamos un sello sagrado que es el sello del gigante, que bueno, si te das cuenta es un sello común y corriente porque lo puedes subir hasta nivel 25, pero lo que nos interesa de este sello es el efecto pasivo que aumenta los hechizos del gigante de fuego. Ahora, un pequeño tip, si tú estás cerca de iniciar tu New Game Plus, te recomiendo que tú consigas dos de estos sellos. ¿A qué me refiero con todo esto? Consigue ahorita en tu primer run este mismo sello, y cuando inicies tu siguiente partida consigue otro sello y ten los dos equipados, porque bueno, el juego detecta como un buff estas dos mismas armas, entonces vas a tener el doble del aumento del hechizo. Entonces créeme que sí está muy fuerte todo eso. Ahora, talismanes. ¿Qué necesitamos con los talismanes? Primero, el ícono de Godfrey, que mejora los hechizos cargados. ¿Y por qué los hechizos cargados? Porque esta misma bola de fuego la puedes cargar y puedes destrozar a cualquier enemigo dentro de este mismo. También el talismán de lienzo de congregación, porque aumenta bastante la potencia, los encantamientos. Y por último, el congregante de escorpión de fuego, que aumenta el ataque de fuego, pero disminuye la neutralización de daño. Entonces, teniendo todo esto, tú ya tienes un build increíble para utilizar con la siguiente magia gigante. Y bueno, la magia que vamos a utilizar es Tomad la Llama Gigante, en donde dice que lanza una bola enorme de fuego intenso. Y sí, es literal como lo que teníamos en Dark Souls y en Demon's Souls, en donde literal agarras una bola de fuego, se le empieza a lanzar a los enemigos poco a poco a poco, y lo mejor es que hace una cantidad de daño brutal. Y también avienta a los enemigos hacia atrás, los tira, por lo cual tienes una amplia oportunidad de hacerles más daño. Ahora, ¿qué necesitas para poder utilizar esta magia? Necesitas 30 puntos de fe. Pero bueno, esa no es la única magia que vamos a utilizar. De igual forma, vamos a utilizar el Boto Dorado, que aumenta el ataque y la defensa para ti y tus aliados. Y Llama Concedeme Fuerza, que aumenta el poder de ataque físico y afinidad al fuego. Una vez utilizando todo este buff que tienes, créeme que va a ser una cantidad de daño, pero brutal. Ahora, todavía no acabamos con todo lo que necesitamos, porque necesitamos crear una Cataplasma Asombrosa enfocada al fuego. Entonces necesitamos primero la Lágrima Oculta Cerulia, que elimina todo el consumo de PC cuando se toma una mezcla de Cataplasma. Y también necesitamos la otra, que es la Lágrima Resquebrajada que envuelve en llamas, en donde potencia temporalmente los ataques de fuego en una mezcla de Cataplasma. Entonces tú al tomarte todo esto tendrás un buff de ataque y no gastarás nada de magia por alrededor de unos 20 segundos. Entonces créeme que vale muchísimo la pena hacer todo esto. Ahora, ¿ya viste todo lo que necesitamos para hacer este build? Ahora vamos a conseguir todas y cada una de estas cosas. Lo primero que tenemos que conseguir, obviamente, el hechizo de la bola de fuego, muchachos. Y para conseguir este hechizo tenemos que ir hasta arriba a la montaña de los gigantes y venir a un lugar que es la guarnición de los guardianes. Pero para llegar a este lugar tenemos que venir a este punto de gracia que es el poste de la tumba de los gigantes y bueno, seguir todo este camino. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Una vez que tú hayas recibido todo esto, tenemos que ir directamente con la tortuga papa justamente en la iglesia de los botos, entregarle el libro que acabamos de conseguir y comprar este hechizo que vale 13 mil runas. Entonces créeme que vale muchísimo la pena que lo compres y también el otro que viene incluido por si quieres aumentar tu poder de magia gigantes. Ahora toca conseguir el sello del gigante muchachos y este lo vamos a conseguir en una catacumba ya conocida que tenía un secreto que yo no sabía muy bien, que es la tumba del héroe conquistado de gigantes. Y para llegar a esta zona únicamente tienes que venir desde la parte del poste de la tumba de los gigantes, seguir todo el camino y llegarás a esta tumba. Ahora una vez que estés en esta tumba únicamente tienes que seguir todo este camino para conseguir el sello. ¡Gracias! 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 Y listo, con eso habremos conseguido el sello de los gigantes muchachos. Ahora es momento de empezar a conseguir nuestros hermosos talismanes que tenemos aquí en el juego. Empecemos primero por el icono de Godfrey, este lo vamos a poder conseguir en esta misma zona al lado del gran elevador de Dectus. Únicamente tienes que venir por esta zona, ir a la prisión eterna del lineaje dorado y enfrentarte a un enemigo dentro de esta zona y te van a otorgar ese mismo talismán. Ahora, el talismán de lienzo de congregación, este sí va a ser un poco más tardado de conseguir porque te requiere que termines toda la quest de Miquela. Y para hacer todo eso tienes que venir a la choza de Gauri, completar la cuesta al 100% y cuando termines esta misma quest tienes que venir aquí con Gauri y matarlo. Una vez que tú lo mates te van a dar este mismo talismán y vas a estar ya listo para lo que sigue dentro del juego. Y por último el colgante escorpión de fuego, este lo vamos a encontrar hasta acá muchachos en el fuerte de la Eid. Lo vas a encontrar en el segundo piso de este mismo fuerte, entonces créeme que no hay forma que no lo encuentres. Está literal muy a la vista, lo puedes tomar y tendrás este buff de ataque con ataques de fuego. Y bueno, ya estamos listos para probar todo esto y te voy a demostrar su poder contra dos jefes dentro de este mismo. Ahora, ¿cuál es la forma de utilizar este mismo poder de fuego? Primero te tienes que poner el boto dorado, después te tienes que poner llama concédeme fuerza. Y en tercero te tienes que tomar la cataplasma. Una vez que hagas esto, únicamente tienes que entrar y empezar a destrozar a cuanto jefe te encuentres dentro del juego. Ahora, como te digo, tienes dos formas de ataque. Una que es un ataque rápido y otra que es el ataque cargado. Obviamente el ataque cargado va a hacer mucho mayor daño por el talismán de Godfrey y también porque obviamente hace una mayor cantidad de daño esta magia teniendo la cargada. Si te das cuenta, hace una cantidad de daño pero brutal esta misma. Y lo mejor, como te digo, avienta a los enemigos hacia atrás. En dos contra jefes, créeme que los vas a poder destruir de una forma muy, muy sencilla. Ahora, solo ten pendiente cuando se te acabe el buff de llama concédeme fuerza y también del boto dorado para que si tú tienes la oportunidad, los vuelvas a equiparte, los vuelvas a poner y siga haciendo esa cantidad bestial de daño. Si no, créeme que con tener estos dos equipados y tomarte la poción, con eso vas a poder destruir casi casi a cualquier jefe que tengas enfrente, a excepción de uno que otro que se mueve muchísimo. Pero también lo bueno de esta misma bola es como que siga al enemigo y explota en un gran radio. Entonces, pues, aunque no les pegues tan duro, se van a llevar una parte del daño y puedes ir acabando con ellos poco a poco a poco. Ahora, ¿qué te digo acerca de los enemigos comunes y corrientes? De un golpe van a salir volando, no tienen oportunidad contra ti. Entonces, yo te recomiendo que disfrutes este build de fuego, que recuerdes tus tiempos en Dark Souls y en Demon's Souls. Y bueno, destruyamos a cualquier enemigo con este poder de fuego, que ya extrañaba utilizar aquí, porque bueno, esta fue la primera forma en que yo me pasé un Souls. Entonces, le tengo mucho cariño al poder de fuego. Pero bueno, ponme ahí abajito en los comentarios, ¿qué te pareció este megapoder de gigante de fuego en Elden Ring? Si lo vas a utilizar, ¿lo vas a dejar pasar? O bueno, ¿prefieres utilizar otros builds dentro del juego? Quiero dejarte de escucharte, ponlo ahí abajito en los comentarios. Pero bueno, como siempre, el tío seguía tanto las mejores guías, noticias, reseñas, todo lo que tú haces sobre Elden Ring y también otros juegos dentro del canal que, como siempre, te invito a verlos. De igual forma, te quiero invitar a mis hermosos directos en Twitch, donde bueno, lo estamos pasando muy muy bien. Estamos jugando varias series dentro de mi canal de Twitch, por lo cual si quieres pasar un día a divertirte, a pasar un muy buen rato a preguntarme algo, recuerda que el link de mi Twitch lo tienes ahí abajito en la descripción, o bueno, lo viste aquí en pantalla. Y como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, ayudas muchísimo al tío seguiña a seguir creciendo. Si allá abajito le hacen el botón de suscribir, le das like en el video, y bueno, me comentas, me comentas que te parece todo lo que vimos hoy acerca de este build de fuego en Elden Ring. Sin nada más que decirte, te agradezco mucho por ver este video, y bueno, te veo en el próximo. ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!